Escribí una carta y no me contestabas de él Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a dejarte esta canción Dejé mi casa por fin feliz contigo Y me pagaste como ninguna paga en paz Por tu culpa estoy viviendo en que ahora vivo Y en esta vida no me puedo acostumbrar A veces te huyo muy cerca de la botella Música Si amanece y no se miran las estrellas Si oscurece y nunca brillan las maranes Una raniona y dos amigos me acompañan Mi casa nueva es muy distinta a las demás Me traigo de color en la vidriera Y una cualquiera no se ocupa a su lugar Música 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 Música